Pero sin más a preguntar cosas indiscretas, tengo que tener la posibilidad de decir paso. Claro, me llama la atención porque el compromiso de tu amor se ve reflejado en algo que ustedes han declarado, que Eva llegó virgen al matrimonio. Y ahí se ve el respeto del amor y del compromiso que había hacia eso, que es más sublime y obviamente sobrepasa lo corpóreo. ¿Cómo fue aguantar la tentación? Bueno, hay muchas cosas de eso que prefiero que se mantenga dentro de nuestra intimidad, al igual que quisiera que se mantuviera dentro de nuestra intimidad si fuera de la otra manera, ¿sabes? No haberlo hecho así tampoco sería como la licencia pasar hablando aquí de, no, entonces hicimos ese tipo de cosas. Así mismo tuve la oportunidad y la belleza de compartir mi relación con Nevaluna a unos niveles desde el corazón y desde la profundidad justo porque cuidamos la relación de manera paulatina y creo que fue una de las decisiones más lindas de nuestra vida. Pero sí, ni creo que deba ser así para todo el mundo, ni creo que es la manera correcta de vivirlo. Nosotros invertimos en nuestra relación de esa manera, no creo que esté mal que no sea así, pero nosotros decidimos. ¿No le da temor a uno en el momento de decir esta identidad humana o de almas si no se corresponde en lo corpóreo? Eso es un tema ya más complejo, pero ¿sabes qué pienso yo? Que no hay manera de que una persona esté conectada. Es tan probable que dos personas que están conectadas en lo corpóreo no tengan ninguna compatibilidad espiritual o esencial y es tan poco probable que dos personas que están conectadas en lo más profundo y néctar de lo que significa ser un ser humano espiritual no tengan una relación corpórea. Es tan poco probable y yo creo que la pregunta debería ser al revés. Pero de nuevo no creo que deba ser así ni creo que lo hicimos porque porque el resto de las personas deberían no ser una cosa súper personal nuestra. ¿Piensan ya tener bebé? Sé que están en luna de miel, pero se lo han planteado de manera rápida darle nietos a Montaner. Por ahora estamos enfocados en otros proyectos, la verdad. Todavía no es algo que tengamos en el radar. Musicalmente hablando, ¿cómo ha sido? Sé que le has profesado mucho agradecimiento, mucho respeto a Montaner y creo que es una familia bendecida en todo el sentido y ahora también con un nuevo integrante. Montaner sabe lo agradecido que yo estoy con él por las puertas que ha abierto en mi carrera y por la bienvenida y el abrazo que le dio a mi persona en una familia tan bonita como la de ellos, como la mía, ahora es mía también. Aprendo todos los días de él y compartimos todo el tiempo en estudio, en la casa, el desayuno. Hace un ratito estaba acompañándome a hacer maletas, yo lo amo mucho. ¿Hacer maletas? ¿Hace maletas contigo? Bueno, me acompaña. Él no hace maletas conmigo, pero se sentó y me acompañaba mientras yo hacía mi maleta y que íbamos conversando de todo lo que pasó en los premios. ¿Es jodón como suegro? ¿Qué es jodón? ¿Cómo...? ¿Jodón, exigente, fuerte? No, para nada fuerte. Es una persona fuerte, muy fuerte, pero exigente. El día que yo le pedí la mano de Baluna me dijo tú no me tienes que demostrar nada a mí, yo sé que tú eres la persona que yo quiero para mi hijo. Es exigente. Exigente con otras cosas, con la calidad de sus álbumes. Más exigente como artista que como suegro. A ver, no sé qué decir. Asumo que tal vez parte de lo que yo estaba entregando a la Baluna era acorde a sus exigencias también, entonces no había mucho, no sé si no había que exigir o qué, pero nuestra relación es más allá del suegro. Te estoy observando, yerno, y ¿qué miedo a mi suegro? No, somos amigos, somos... y creamos juntos también. Y con Eva que es lo difícil. Ya sé que si no te reportas cuando llegas a un lugar, te lo reclamo. A ella no le gusta tanto que no le avise cuando llegue así. Se pone nerviosa, porque en su familia se avisan todos, pero en la... estoy aprendiendo, estoy mejorando. Sé que has tenido también la oportunidad de colaborar con artistas dominicanos. ¿Cómo ha sido experimentar con otros géneros musicales, experimentar con la bachata? ¿Cómo ha sido colaborar con el alfa? El sonido dominicano para mí ha sido gran parte de las cosas que más me gustan a mí, ¿no? Montones, montones, montones. Yo soy un fan del sonido dominicano. Especialmente ya hablando justo de Bebé y hablando de la bachata. La bachata a mí me ha acompañado siempre y me ha gustado un montón desde siempre. Antonio Santos, Zacarias Ferreira para mí era... me fascinaba. Caramba, y conoces bachateros tradicionales de allá. Y ese era el sonido que a mí me encantaba. Y justo como que tenía ganas de hacerlo a mi manera también. Obviamente la bachata es un género que requiere un nivel de conocimiento de cómo se hace. No es tan intuitivo para una persona que no está ahí metido adentro. Ahí fue cuando tomamos la decisión de invitar a Mártires, que fue quien hizo el arreglo de la canción. Y grabamos todo con músicos de allá, del interior. Y quedó esta canción preciosa. Y el alfa, cuando yo le conté hace rato nos conocíamos, nos habíamos saludado y decíamos un día vamos al estudio, un día vamos al estudio. Y él me parece un personaje tan único que habíamos quedado de colaborar en alguna canción alguna vez. Y a mí, cuando se lo dije, le encantó la idea. Sobre todo porque es la primera vez que yo hago una bachata y es la primera vez que él hace una bachata. Esa incomodidad de los dos a perseguir con honor y con amor un género que es tan complejo, fue una aventura preciosa. Haces como en las películas cuando uno se va a meter en la piel de un personaje. Te fuiste a la República Dominicana para conocer más la esencia de nosotros. ¿Aprendiste a bailar bachata? Bailo, bailo, no sé qué tan bien bailo, pero bailo bachatica con mi esposa, con mi mamá también, con mi hermana. No, no tuve que ir a disfrazarme de nada tampoco porque eso es algo que hace parte de mí. Y mi álbum, el que está por salir, ese álbum es una exploración de todas esas cosas que sí soy y que son parte de mí. Y he tenido la oportunidad de estar en Dominicana montones de veces. Mis papás viven en Dominicana en este momento. ¿Viven en Samaná? Viven en Samaná, entonces cada que tengo un chance, un par de días libres, yo me quiero ir a estar con ellos allá. Con mis suegros he tenido la oportunidad de ir montones de veces porque también ellos tienen una casita en Samaná. Es uno de los lugares donde más mi creatividad fluye de manera abierta y natural, entonces tengo mucho que deberle a Dominicana, ¿no? Entonces, de tantas veces yendo y de tanto escuchar y escuchar y escuchar bachata, era algo que tenía como impregnado en mí, ¿no? Y era como una especie de, es una especie de agradecimiento a Dominicana, tributo al sonido dominicano que admiro tanto y al cariño que le han dado, no solo a esas, sino a todas las que venían antes y las que vinieron después de beber. Yo me imagino que tú no puedes pasar desapercibido en la República Dominicana, entras camuflajeado o como. No, no hay nada que ocultarse allá, al contrario, me encanta cuando llego y paro por allá a comer algo y me saludan, no es fácil. Bueno, yo primero agradecerte lo maravilloso de la conversación y el tiempo que nos has dedicado, sobre todo que sé que tienes un día muy convulso. No te voy a hacer bailar bachata. Por favor, no, por favor. Solamente quiero hacer el reto contigo. Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga Y ahora vamos obviamente. M Subtitulado CC por Antarctica Films Argentina